de todos los villanos que tenemos en el conde amor y honor el primero que seguramente caerá y así será vicente garcía ya tienen muchas pruebas en su contra violeta por su parte se ha dedicado a robarle el testamento del hotel altamirano un testamento que el señor tomás altamirano le dejó a su hija cayetana carra pero lamentablemente vicente garcía hizo de las suyas y mandó a cayetana para españa y es que en el conde amor y honor en el capítulo pasado del día viernes las cosas se pusieron intensas y es que cayetana comenzó a decir frente a vicente que ella sufrió algo muy grave de hecho fui a la capital la verdad que acabo de regresar me estoy contenta de volver a ver a mis viejos amigos volverlo a ver a usted vicente la verdad me enorgullece lo que está haciendo con el conde la gran rifa y demás para ayudar a las personas pero en ese mismo momento cayetana hizo un comentario que su estancia en la capital le ayudó a desbloquear unos recuerdos vicente se llenó de intriga y curiosidad por lo tanto le preguntó a cayetana que fue lo que le pasó algo grave y si cayetana le confesó que una malvada persona la envió de un barco de méxico hasta españa sola así sin más y bueno vicente se empezó a preguntar que quien haría algo tan cruel y despiadado y en ese mismo momento se le vino a la mente que él fue el responsable de ese acto y si justo recordó a la pequeña hija del señor tomás altamirano y ahí es donde dedujo que cayetana es hija del señor altamirano por lo tanto éste comenzó a preocuparse así que ya veremos qué es lo que va a terminar sucediendo en los próximos capítulos porque como les digo vicente seguramente será la persona que va a caer primero y es que cayetana también tiene un acuerdo con violeta y como les digo violeta urgó en una bóveda de vicente garcía al final de cuentas halló el testamento que su padre de cayetana le dejó por lo tanto atentos porque vicente llegó a casa y obviamente después de haber hablado con cayetana se llenó de curiosidad y quiso ver el testamento del señor altamirano pero lamentablemente ya no lo encontró y es que violeta ya se lo había robado para dárselo al conde a cayetana y así mismo también a guillermo lamentablemente violeta una vez más pagaría las consecuencias y es que vicente rápidamente la culpo a ella sólo tú y yo tenemos la contraseña de esa bóveda por lo tanto tú lo robaste es donde está el testamento del hotel altamirano bueno violeta se hizo la loca que ella no entiende qué está diciendo no entiende a qué se refiere a lo mejor lo tenías donde tenías todo el dinero y te lo robaron junto con el dinero no lo sé vicente yo no tengo nada que ver para la suerte de violeta se encontraba dolores escuchando toda esta conversación y cómo no si seguramente los gritos de vicente se escucharían en toda la casa al final de cuentas vicente comenzaría a pegarle a violeta pero justo antes de poder hacerlo apareció dolores para defender a violeta de decirle a vicente que por favor se calme que siempre lo mismo no voy a dejar que le estés pegando ya estuvo muy bueno con eso y si violeta se terminó salvando pero atentos a lo que pueda terminar sucediendo al final de cuentas amigos como les digo vicente garcía será el primero en caer ya tienen muchas pruebas en su contra así que pendientes porque en el transcurso de esta semana podría llegar ya a su final así que atentos a los últimos capítulos del conde amor y honor porque les recuerdo que esto ya no dice últimas semanas últimos capítulos así que si te gusta esta serie la disfrutas y todo lo demás no te pierdas las últimas semanas últimos capítulos perdón aquí ya saben que tenemos un canal de whatsapp donde les comparto los capítulos completos así que para las personas que son nuevas aquí en el canal si es el primer vídeo que ves estás a tiempo para unirte al canal de whatsapp y poder disfrutar de los últimos capítulos de esta historia el desenlace del conde amor y honor mi nombre es manuel eduardo espero que hayan tenido y estén teniendo un excelente fin de semana de mi parte es todo adiós